Más de 120 voluntarios procedentes de distintos puntos de la provincia se daban cita este sábado en Vitigudino para participar en una nueva edición del Encuentro Provincial de Cruz Roja, evento que, como explicaba el presidente provincial de esta institución, Jesús Juanes, tiene como finalidad reforzar planteamientos, retomar ideas, convivir y aumentar el sentido de pertenencia a una institución que lo único que procura es mejorar la vida y dignidad de las personas. Para Adela Prieto, presidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja-Vitigudino, este encuentro es un orgullo después de tres años muy difíciles. Por su parte, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, se mostraba muy agradecida por haber elegido Vitigudino para este encuentro comarcal, pues señalaba que todo lo que sea potenciar y que el pueblo se sitúe en el mapa es muy importante. ¡Suscríbete al canal!